Quiero en primer lugar reconocer la gran labor del gobierno de la república que pues como hemos visto a través de estos 6, 7 meses, 8 meses ha sido muy efectivo, sobre todo en la detención de los líderes de cárteles y de gente pues tan peligrosa como este sujeto de quien mencionan y bueno creo que aquí se debe de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y como lo he dicho ya en toda la cuestión técnica y todo lo que tiene que ver con esta detención y lo que ocurre con Durango será la fiscal quien tenga pues la voz autorizada por parte de mi gobierno pero yo solamente recalco felicidades una gran labor que ha hecho el presidente Enrique Peña en este rubro de la seguridad y quiero reconocer al licenciado Osorio Chong que él como encargado de la seguridad y como líder del grupo de seguridad nacional el grupo interdisciplinario de las secretarías pues ha hecho un trabajo extraordinario lo podemos ver con este tipo de tensiones lo hemos visto en otros estados y un ejemplo muy concreto para Durango es el avance en la comarca lagunera